Arde en el alma el deseo Tiñe de rojo a su paso Sangre que juega con fuego Enciende el instinto callado Sombra que acecha en silencio Tras muros envenenados Se oculta y recorre despacio Las huellas de sueños quebrados Ya no hay lugar para un destino diferente La esperanza se ha rendido ante el más fuerte Saltando inevitablemente A un vacío en espiral hacia la muerte Vinagre en las heridas Escuece la savia del árbol Por sus venas escapa la vida Ríos de locos atados Tiembla la rama desnuda El miedo la enreda en su manto Desprende la fruta prohibida En bosques de ojos cerrados No hay lugar para un destino diferente La esperanza se ha rendido ante el más fuerte Saltando inevitablemente A un vacío en espiral hacia la muerte La esperanza se ha rendido ante el más fuerte